Segundo bloque de nuestro programa el día de hoy Bueno y vamos a continuar con algunas cuestiones que tienen que ver con lo que estuvo haciendo Nuestro móvil hoy en la mañana Visitó a Rubén Petruccelli que es el presidente de Aprovi Esta asociación que nuclea y acompaña a personas con baja visión o ciegas Y en este caso para convocar a los vecinos a sumarse a una campaña de venta de bonos contribución El objetivo es juntar dinero para poder construir la tan ansiada sede Que está queriendo tener Aprovi que actualmente ocupa un espacio en el Club de Leones de aquí de Viedma Pero escuchemos a Rubén Petruccelli que él nos cuenta mejor de qué se trata Un bono contribución que se sortea una casa prefabricada que va a ser el año que viene El objetivo de este bono contribución es recaudar fondos para lograr construir Empezar con nuestra construcción de la nueva sede que necesitamos Tener nosotros una sede propia Adaptada con las características necesarias para la cantidad Y lo que cada persona ciega necesita Este... bueno, cuesta mucho dinero hacer un edificio Pero bueno, empezamos No nos vamos a poner porque cuesta mucho, no lo vamos a hacer Vamos a empezar y esta es una herramienta que usamos para Esto del bono contribución Para empezar ¿Qué característica tiene este bono? Este bono contribución se rifa, se sortea Una casa prefabricada puesta en el terreno que la persona tenga Tiene tres valores distintos, hay tres números distintos Que valen 60 pesos por mes en 10 meses Con un total de 600 pesos Hay otro de 100 pesos, igual en 10 meses Y otro de 140 pesos La diferencia de los valores tiene que ver que el día que se sortee Que es el 23 de julio del año que viene Perdón, de junio creo que es Bueno, por ahí anda Y el de 60 pesos tiene un cupón Porque el sorteo es con una extracción de un cupón en una urna Ante escribano público Esto asegura que la casa sale No es por sorteo de lotería El de 100 pesos tiene dos cupones Tiene dos posibilidades Y el de 140 pesos tiene tres posibilidades Y además Todos los meses hay un sorteo por lotería de 2.000 pesos El que va teniendo la cuota paga al día Va participando de esta posibilidad De sacar 2.000 pesos por lotería ¿Cómo tiene que hacer aquel vecino Que esté interesado en adquirir esta buena contribución? Pueden llamar al 427-018 Y dejar su dirección Que después se los va a visitar Si no hay nadie en ese momento que llaman Pueden dejar el mensaje Y esa es la manera que tenemos Y hay gente vendiendo en la calle Están identificados Tienen la credencial De Aprovi Y bueno, puede ser visitado Bueno Américo Y hoy vamos a ver la primera parte De uno de los informes Que han estado realizando Los compañeros de encuentro en TV Has estado compartiendo un poco La experiencia de organizaciones sociales Que en nuestra ciudad Vienen estudiando Y poniendo en práctica Una alternativa De construcción de viviendas Que es la de las viviendas IGLU Exactamente Una iniciativa de la Fundación Creando Futuro Junto con Bueno Chicos que participan Del Galpón Amarillo De aquí De Viedma Brindando estas viviendas IGLU Como una alternativa Para la cuestión habitacional Y sobre todo Para aquellos que Quieren construir una vivienda Y quieren abaratar los costos Para la construcción de la vivienda Vamos a ver esta primera parte Que es muy interesante Donde nos cuentan Tanto Integrantes de la Fundación Como del Galpón Amarillo ¿Qué son las viviendas IGLU? A ver En el año 2008 La Fundación Creando Futuro Por una problemática puntual Que empieza a visualizarse Dentro de los centros De contención de niños Empieza a dar una mano A algunas familias Que necesitaban Una ayuda concreta Para terminar Su vivienda En ese momento Bueno Surgieron varias tomas Y dentro de esas tomas Bueno Se fueron asentando Estas familias A las cuales Le empezamos a ayudar A construir su casilla En ese primer momento La ayuda de la Fundación Era conseguir cantoneras Nylon Y hacer casillas En el 2009 Invierno del 2009 Hay algunos inconvenientes Con algunas casillas Que se prenden fuego En el loteo Silva Donde una de las casillas Bueno Se lleva dos vidas Dos niños La organización Se empieza a replantear Que otra solución Se puede dar A esta problemática Y en conjunto Con una experiencia De cooperativas Que hay En Carmen de Patagones A través del SUTEBA Y empezamos A interactuar con ellos Ellos estaban buscando Alternativas De construcción Y empezamos a trabajar En conjunto Buscando esta alternativa La cual la encontramos En Bahía Blanca Nos empezaron a cerrar Algunas cuestiones Y decidimos Empezar con esto De la vivienda social Iglu En Carmen de Patagones Se hace la primera Final del 2009 Se comienzan Con algunos planos Y final del 2009 En Vienda Directamente Se comienza Ya a realizar Una construcción En ese momento En la toma Del 30 de marzo Justo era un cumpleaños El 30 de marzo Creo que era El tercer año Algo así Y Hicieron un asado Y vinieron De la fundación Y Uno de mis tíos Estaba trabajando En el otro En Luba Anteriormente Sí El primero El primero Y le dijeron Que tenían un cubo Para una familia Que Que no pudiera Hacerse la casa Y Que tuviera Sí, condiciones Bajo recursos Para no hacerse Una casa Y que viviera En Casillas De la Tenencia Entonces Bueno Mi tío Le dijo Que Le comentó Yo estaba Tenía una nena De 3 años Y estaba embarazada Así que Habló por mí Y De ahí hablé Con la fundación Y Me dieron El cupo Para hacer la casa Y ya Hace poco tiempo Yo presenté Todos los papeles Y vinieron Y empezaron a trabajar Está bien ¿Vos dónde Estabas viviendo? Acá en el terreno En una casa En una casilla Está bien Y era complicado Ahí, ¿no? Sí Estaba Una casilla Era precaria Así que bueno Vivía con mi nena Y estaba embarazada Esto se Se construye De una hilada O hilera por día Como quieran llamarlo Sí Este Les ponemos Para que sostén Estas son pesas Que se enganchan Aquí en el ladrillo ¿Vio? Entonces Esto Apoya En el ladrillo Y lo sostiene De alguna manera ¿No? Y bueno Lleva un hierro Cada Cuatro o cinco hiladas Para que tenga más Más sostén Digamos Un poco más firme Más firme Y se hace con concreto Bueno Hasta ahí la primera parte De este informe Sobre viviendas Iglu Recordemos que Va a haber una continuidad Del viernes Una segunda parte Que está Buenísima El viernes Vemos la segunda parte Cómo se hacen las viviendas Para qué sirven Todo Lo podemos Ir conociendo En este informe Y vamos a meternos Américo En un tema De la actualidad Política Económica De nuestra provincia Esta semana Comenzamos contándoles Que se estaba realizando En la legislatura Una audiencia pública Por el tema De la renegociación Entre la provincia De Río Negro Y Petrobras El gobernador El gobierno El poder ejecutivo Ya firmó un contrato Pero ahora Ese contrato Está en plena revisión De la audiencia pública Participó En distintos sectores De la sociedad Pero ahora Los que tienen que Debatir Y evaluar Si aprueban O no el contrato Si le hacen alguna modificación Son los legisladores Hoy Brindó una conferencia De prensa El presidente De la legislatura De la provincia De Río Negro Ariel Rivero Y fijó su posición Con respecto A este contrato Y al papel Que tienen que cumplir Ahora Los legisladores Y el gobernador Exactamente Si te parece Vemos El video De la conferencia De prensa Que brindó Ariel Rivera También quiero decir Con respecto Al tema De la renegociación De los contratos Petroleros Perdón Creo que el gobernador Se está intrometiendo En lo que tiene Que decidir La legislatura Él debería Ocuparse Fundamentalmente De lo que pasa En el poder ejecutivo La renegociación De los contratos Petroleros Va a ser Una decisión Del cuerpo De legisladores De la legislatura De Río Negro ¿Sí? La audiencia Pública Creo que fue Un marco Importante Donde Se pudieron Dilucidar Muchas dudas Donde creo Fundamentalmente Que todo el mundo Tuvo posibilidad De hablar Intendente Fuerzas Vivas Legisladores Representantes Del gobierno La misma empresa Así que Seguramente Ese expediente Ese contrato Va a pasar A la comisión De asuntos Económicos Que preside La legisladora Silvia Orne En tiempo y forma Que ella Lo requiera Y lo precise Así que Podemos decir De eso Que no se han Despejado Totalmente Las dudas Y que la empresa Tiene antecedentes Muy complicados Con respecto Del tema De corrupción La propia Presidenta De Brasil Ha dicho Que Esta empresa Está Sospechada De corrupción Es mentira Que la nueva Ley nacional Perjudica A las provincias Estoy hablando De la nueva Ley nacional De hidrocarburos Donde se está Consensuando Y se está Debatiendo Con los propios Gobernadores Así que Vamos a insistir En que la empresa Invierta en Río Negro Es de la única manera De que a Río Negro Le conviene Es de la única manera Que Río Negro Puede definitivamente Ser una Provincia petrolera Así que Esta es Digamos Es la línea Con la cual Vamos a trabajar Y vamos a tratar De seguir Debatiendo La renegociación En asuntos económicos Para que A Río Negro Le vaya Bien Tenemos que decir Que el bono Que paga La empresa Es un bono Importante Si Que tiene que ver Con 100 millones De dólares Pero No es lo que La provincia Necesita La provincia Necesita Que la empresa Invierta Si invierte La empresa Vamos a tener Más recursos Es de la única manera Que se puede Potenciar Económicamente La provincia Los municipios Y la Argentina Muy bien Hasta ahí La conferencia De prensa Que brindó esta mañana El vicegobernador De la provincia Ariel Rivero Y quien también Brindó declaraciones Respecto De esta revisión Del contrato Y este análisis Que está Llevando Adelante El parlamento Renanino Fue la legisladora Silvia Orne Que esta mañana Conversó Con nuestros compañeros De Radio Encuentro Y esto fue Lo que les dijo Un real Es muy importante La audiencia Porque las dudas Que quedaron Planteadas Fueron Respondidas Al día siguiente Por los organismos Públicos Por la autoridad De aplicación Y por la propia Empresa En este sentido Habría que Regularizar Algunas Situaciones De las condiciones Que tiene la empresa Para poder Bueno Ratificar Ese convenio Como es La deuda Que tiene Ante La agencia De recaudación Tributaria Que es una deuda De más de 70 millones Que fue absolutamente Confirmada Que esa deuda está Entonces Bueno Primero que regularicen Y después que liquiden Pero Son condiciones Que Tienen que estar Muy claras Según nuestra ley 4818 Para poder Sentarse Para poder Firmar el acuerdo Quiero Refinimar Hay un concepto Muy importante Cuando Los legisladores De Río Negro De todas las bancadas Votamos La ley 4818 Que es la ley Que pone El marco Para estas Recontractualizaciones O sea Las áreas Que están Permitir Que se prorroguen Fuimos muy cuidadosos Y pusimos Una cantidad De condiciones Imprescindibles Que además Ahora mirando También otros convenios De otras provincias Hay mayores niveles De exigencia también Pero De todos modos Ese marco legal Para nosotros Es algo así Como El contexto Dentro Del cual Podemos Avanzar Entonces Necesitamos hacer Adecuaciones Todos queremos Que se Recontractualice Que continúe La explotación De esas áreas Que la provincia Puede ingresar Los recursos Que se han Comprometido Pero para eso Requerimos También Que se Adecuen Algunas cuestiones Que han quedado Claras En la audiencia Pública Que están Bueno Que Que Hay que corregir Bueno Américo Y nos Despedimos Llegamos al final De nuestro programa Un programa cargadito El de hoy Tenemos muchas cosas Muchas cosas Información Que seguramente Mañana Vamos a estar Con más material Con más secciones Creo que está la sección De cultura De deportes Mañana no Mañana tenemos Esas secciones Vamos a estar Retomando algunos De los informes Que hemos Comenzado Compartir esta semana Vamos a saludar A vecinos Que nos Miran En barrio Los Fresnos En el barrio Las Flores En Patagones En el barrio La Valle En el Idevi En el Idevi También Eso nos Mandamos un mensaje Diciendo que nos Veían en el Idevi Bueno buenísimo Así que le mandamos Un saludo Que nos cuentes Si nos ves Donde nos ves Estamos en Viernes En Patagones Nos podes escribir En Facebook De NTB Es NTB Comunitaria Y si no Llamar a los teléfonos De Radio Encuentro Visitarnos En WM133 Y reencontrarte Con nosotros Mañana obviamente A las 9 de la noche Hasta mañana Y reencontrarte Y reencontrarte Y reencontrarte Y reencontrarte